¡Es el rancho! ¡La misión! ¡Desde Julián Cagarrano! ¡Mexico! ¡Bueyo! ¡Bueyo de nada! ¡Es la música, maestro! ¡Quiero pasar de tener! ¡Bueyo de nada! ¡Sacurベos, muchachos! ¡Un chato! ¡Que el gano le agarre! ¡El rancho verde! ¡Mexico! ¡Mi sobrino Julián Melanzio! ¡¡Arちは! ¡Fundakes cordiales! ¡ORALE! ¡¡Inte sympa!!! ¡¡Aunos!!! ¡¡¡Curta! ¡¡Curta! ¡Curta se mueve!! ¡¡Es el decade! ¡Es el decade de goleware следinaron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!